Buenas noches, muchas gracias a Víctor por organizar esto, a por el Aguene, a por todos los músicos por los que vamos a tocar hoy aquí, a por toda la gente que nos hacía irán, a por todos los que lo echamos de menos, a por la familia. Es una putada no tenerlo aquí hoy. Está aquí, está aquí, está aquí. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!